Por considerarlo como un acto de justicia y oportunidad a la que nadie puede ni debe estar exento, pide la diputada suplente María Guadalupe Ortiz Ruiz tiempo y confianza a la ciudadanía para poder demostrar que quienes llegan a la diputación no son personas improvisadas, como se rumora fuertemente ante la llegada de los legisladores locales suplentes, como es su caso. El mundo político ante la sociedad tiene las críticas más fuertes que se pudieran conocer, pero en realidad aquí nosotros estamos siendo bien informados, nos están capacitando para que nosotros también demos nuestro punto de vista y conozcamos todas nuestras responsabilidades que nos corresponden. Yo creo que vamos a tener aquí mucho campo abierto para podernos expresar. Yo no siento que nomás venimos a levantar la mano. La diputada suplente de Extracción Priista por el décimo distrito, quien llegó a cubrir la curul del ingeniero Rodolfo Coronado Montaño, insistió en que su llegada no será únicamente para levantar la mano, sin conocimiento de causa, pues dijo la mayoría de ellos tienen experiencia en el servicio social, precisó que tampoco llegan para acatar indicaciones que obedezcan a intereses personales. El estar en un lugar como este es para conocer precisamente los problemas y necesidades que el mismo pueblo tiene, y entonces en lo que respecta debemos conocer qué es lo que se da de aquí para allá y qué es lo que se puede pedir de allá para acá también. Todo eso es muy importante. No soy nueva en estas actividades. Soy una activista social desde hace como 20 años. Entonces sí conozco y además he vivido experiencias que me van a ayudar a resolver casos importantes. Pedirle a toda la sociedad que sean convicientes con nosotros y nos tengan algo de paciencia antes de empezar, porque sí nos gustaría que se preocuparan por pensar qué vienen a hacer de ver a los diputados y no nomás como hasta ahorita nos han preguntado cuánto van a ganar y qué es lo que les van a dar, ¿verdad? Nosotros necesitamos que confíen en todo lo que nosotros vamos a poder hacer aquí. Gracias por ver el video.